En la institución educativa María Antonia Ruiz se realizó el Día de la Inclusión, una jornada en la que los estudiantes de las dos jornadas realizaron actividades en conjunto con un grupo de profesionales capacitados para atender a la comunidad estudiantil. Más de 30 profesionales que vienen a la institución educativa, a todas las sedes, y se hace un plan de trabajo de la toma de la institución, con talleres con padres de familia, con estudiantes, con docentes, y sobre todo la atención a aquellos niños que hoy por hoy están con bajo rendimiento académico por diferentes circunstancias. La rectora de la institución educativa destacó la entrega de estos profesionales para controlar los flagelos que se viven dentro de los planteles educativos. Estuvimos rodeados de muchos profesionales como los psicólogos, conaudiólogos, terapistas del lenguaje, docentes, educadores en las diferentes terapias. Estudiantes, neurólogos, todos los profesionales que necesitan los niños para poder mejorar. Hicieron también un trabajo con padres de familia y con nosotros los educadores. Una niña se puede envenenar, se puede estar flagelando, como nos ha ocurrido en los casos, porque ella no encuentra más alivio que estarse flagelando para que su dolor calme y sus problemas en la familia o en el mismo colegio. Nubia Padilla, rectora de la institución educativa, resaltó la importancia de estas actividades y desea que se sigan repitiendo para continuar incentivando en los estudiantes el respeto por las diferencias. Yo pienso y con este programa de esta administración vamos a llegar muy lejos con esos programas porque ya nos dejan de base unos profesionales, pero tenemos abierto detrás de esa profesional que nos dejan fijas en la institución para estar recogiendo los problemas. Tenemos la oportunidad de que esos niños vayan allá al Centro NET, que queda allá por Palabonito y allá tenemos todos profesionales para los niños que tienen dificultades en la institución.